¡Hola! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Me presento. Mi nombre es Juani O'Huranis, como gusten llamarme, y el día de hoy vamos a ver plantitas. Chicos, el día de hoy traemos un vídeo súper bueno porque hicimos un abono natural para nuestras plantitas y ha dado resultados en 24 horas. Chicos, estoy bien bien sorprendida porque las plantitas que no dan florecita me dieron resultados en 24 horas, ya que casi la mayoría tenía hojitas nuevas y las que dan florecitas, las bugambilias son las que más resultados me han dado. Ya están llenas, llenas, llenas de botoncitos y van a salir bastantes florecitas. Los geranios que vienen saliendo del oído y que podamos un poquito, dos de ellos ya traen botoncitos para flores. Los demás no, o sea, no es mágico, tampoco es abono verdad, pero ya trae hojitas nuevas de sus geranios. Y el resto de mis plantitas se ven bien bonitas, bien sanas. Y chicos, este vídeo lo voy a comenzar con los resultados de las 24, primeras 24 horas de haber puesto este shot de vitaminas a mis plantitas. Y ya ustedes deciden si se quieren quedar a ver cómo hicimos este abono natural. También al final, chicos, les voy a hacer un recorrido súper rapidito, nada más para que vean los cambios a las 60 horas. ¿Quieren ver el vídeo? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 utilizamos 2 cáscaras de plátano, 8 cáscaras de huevo, agüita de lentejas, una cucharada de canela y una cucharada de café de borra ya utilizado de cafetera y vamos a ver la preparación, picamos las cascaritas de plátano, trituramos un poquito las cáscaras de huevo y las introdujimos, la cucharada de canela, la cucharada de café de todo pueden igual pasarse un poquito de ingredientes pero en el café y en la canela pues sí que nada más sea una cucharadita el agüita de lentejas, utilicé media taza de lentejas y 2 tazas de agua y las dejé remojar por 12 horas hasta que se vieran un poquito de brotecitos de germinación de las lentejas chicos vamos a poner todo en nuestra licuadora y vamos a licuar bien bien hasta que esté bien triturado todo una vez que tenemos lista nuestra mezcla vamos a poner en un colador nuestra mezcla va a estar un poquito espesa así es que la vamos a ayudar con una cucharita para que salga bien toda esa mezcla y ya tenemos lista nuestra mezcla va a ser un litro de nuestra mezcla por 10 litros de agua no lo vayan a poner directamente chicos aquí yo lo puse en una botellita solamente para medir que tuviera yo un litro y aquí vamos a diluir con agua ya saben que haya estado reposada de 1 a 2 días o bien agua de lluvia para evitar que tenga cloro y calio chicos después de esto vamos a ver la medida de nuestras porciones que vamos a poner en nuestras plantitas la cantidad a aplicar va a ser media taza por maceta si tu maceta está muy grande entonces si sería una taza completa miren aquí yo les estoy poniendo la medida este vasito pequeño de plástico equivale a media taza y es lo que voy a estar poniendo en mis plantitas si la maceta es muy pequeñita entonces solamente van a poner un chorrito con esa media taza van a completar para dos tres macetas cuando esté muy pequeña y podemos aplicar tanto en nuestras plantas que dan flor como en las que no chicos este si ustedes se pasan un poquito en la cantidad que van a aplicar no hay problema no tenemos ningún elemento químico en nuestra mezcla solamente cuiden que no se pasen de la cantidad de café y de canela y ustedes si se llegan a pasar en poner más de media taza no hay ningún problema de verdad cada 20 o 30 días podemos aplicar nuestro show de vitaminas a nuestras plantitas como veneno son son 10 son son chicos este video lo estoy grabando 60 horas después de que pusimos el shot de vitaminas en nuestras plantitas y miren todas esas hojitas nuevas esta ya acaba de abrir viene esta, viene esta otra en la mostera a las 24 horas ya habíamos visto que estas dos hojitas ya venían, miren aquí están y pues otras plantitas traen ahí por ahí rotecitos nuevos miren esta también, mi muñeca trae esta va a ser una hojita nueva esta también va a ser hojita nueva esta ya está abriendo más a las 24 horas por ahí la traía más enrolladita ya se ve más clarito mi crozandra ya va a sacar florecita bueno de ahí es de donde sale la florecita miren esta no la había visto a las 24 horas traía esta primera pero esta no y ya va también saliendo chicos el lecho ya se miraba un poquito este feíto pero miren todos esos brotecitos nuevos que trae la calatea miren esta hojita nueva déjenme les muestro esta es una hojita nueva ay no había visto bueno miren esto no pasó a las 24 horas pero si pasó a las 60 horas viene una hojita nueva en mi hoja elegante ya tiene 1, 2, 3, 4 y 5 hojitas ya va a tener 6 les digo que en lo que es plantitas que no dan florecita he visto bastante cambio mi areca también ya trae hojitas nuevas pues las de florecitas esta no estaba tan enferma si llegó a tener oidio pero no tanto y miren se está llenando de florecitas esta ya le vienen florecitas nuevas y voy a acercar algunos geranios para que los vean chicos este a las 24 horas yo ya se lo había visto trae aquí botoncitos probablemente ya lo traía probablemente ya traía estos botoncitos porque yo veo muy grande el brote ya pero aquí les muestro un brotecito nuevo miren ahí ya vienen florecitas este aquí lo ando revisando a ver si trae algún brotecito de florecita no lo trae pero si trae este hojitas nuevas que va a sacar chicos aquí todavía trae rastros de canela de que les puse después de haberlos podado es que no ha pasado tanto tiempo el viernes fue cuando los podé y les puse el shot de de vitaminas aquí podemos ver hojitas nuevas este no me acuerdo si trae algún brotecito de este botoncitos no no recuerdo no creo pero hay uno que está allá enfrente y ahorita se los muestro si si ya trae o creo que si trae algo probablemente ese va a ser botoncito chicos yo creo que más adelante les voy a hacer este un pequeño recorrido para que vean no aquí trae chicos no no hagan esto está bien padre este abono y es natural acá tenemos otro yo creo que no trae este que le vaya a salir florecitas pero miren todas esas hojitas nuevas y ya se va a llenar y se va a poner bien bien sano mi tulipán que también ya le había caído con chinilla otra vez miren ya va a explotar sus florecitas ya trae varios botoncitos estos botoncitos son nuevos chicos esta cuna de Moisés cuando se le puso el shot ya traía el brotecito de la florecita nueva pero no traía hojita nueva y aquí les muestro aquí les muestro como vienen hojitas nuevas no sé si alcancen a ver por esta parte vienen hojitas nuevas aquí en mi singonio también trae hojitas nuevas esta va abriendo esta a las 24 horas ya tenía el resultado así es que ya casi abren completamente esas hojitas miren mi palo de Brasil no no le veo que bueno estas hojitas es que no son nuevas pero ya las traía pero miren están creciendo más rápido mi begonia aún no tiene mucho cambio a esta les sigo poniendo agua con agua oxigenada mi peperomia que también tenía miren le corté algunas hojitas y ya van saliendo nuevas este no cuenta porque ya tenía estas hojitas nuevas chicos el rosalito el mini rosal también va muy sano no le veo que no le veo que tenga ningún botoncito pero miren todas sus hojitas y esta es mi corona de espinas que también estuvo bien afectada pero miren aquí va no le veo florecitas nuevas digo sí florecitas solamente hojitas nuevas aquí han pasado 60 horas y chicos las florecitas de mis bugambilias ya se ven más grandes aquí vemos lo que son las portulacas aquí también tengo dos geranios miren a estos solamente les han salido hojitas no les veo cambio de que vengan algunos botoncitos y aquí tenemos otra de las bugambilias esta es la blanca este estuvo bien triste y yo se me hacía que ya no que ya no iba a miren chicos todos esos botoncitos ya van hay sombra ahí van saliendo y las que ya estaban más o menos miren ya crecieron bastante esta también trae bastantes botoncitos por aquí pueden ver algunas ya están más grandecitas estas florecitas van a ir tomando su color porque estas también son blancas con rosita rosa lilita pero miren ya trae toda esa explosión y voy a tomar video para que vean cuánto ha crecido esa es otra de las cosas que dio un estirón en bien bien poquito tiempo hasta el cactus chicos miren empezó a sacar estos brotecitos yo creo que va a ser otra penca y aquí también esta también trae florecitas pero esta y esta si les dio oído y este estaban enfermos miren aquí los amores también me están floreciendo calcalibrachoe también también no se salvó de los hongos y no tenían ninguna florecita pero miren ahorita ya está bien bien floreado la lantana que esta no esta no se me había enfermado no se me enfermó o bueno yo le noto algunas manchitas en sus hojas pero no sé pero tenía bastante que no me daba florecita y también con su shot de vitaminas aquí viene el plumbago que ya va pasando alguna de su floración pero todavía trae nueva y alguna que va saliendo chicos esta plantita me encanta miren hasta donde caen sus hojitas ya marchitas se ven bonitas no sé pero a mí sí me gusta mucho lo que es el plumbago miren trae ya también florecita nueva también tuvo su shot de vitaminas me falta ponerle me falta poner hacer para los árboles para que tengan y porque este que les digo el san pedro florece en color amarillo y no me ha sacado flor y pues vamos a hacer la prueba y ponerle también su shot miren estos son otros dos de mis geranios este casi no lo pude sí tenía hongo pero nada más le quité las hojas que estaban enfermas y también pues me está sacando hojitas nuevas ahí viene mi perrita y también este ya también trae botoncito de hojitas nuevas miren en la parte de aquí también se ve donde ya va a sacar botoncitos y sí chicos este miren fue sí de los que podé porque sí traía bastantito pero ahí va también chicos mil gracias por haberse quedado a ver el final del vídeo yo espero que estos resultados les hayan sorprendido tanto como a mí y se animen a ponerle este shot de vitaminas a su jardincito chicos se lo recomiendo al 100% es natural no hay nada químico y yo creo que les va a ayudar bastante en su jardín nos vemos en el próximo vídeo cuídense mucho bye 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 Gracias por ver el video.